Es un inmenso gusto saludar a Morada a esta hora aquí en Flash Fashion. Bienvenidos muchachos, gracias por estar aquí. Hola a todos, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. Y como todo lo tenemos que meter en cifras y estadísticas para entenderlo, vamos a dimensionar que ustedes como banda han llenado siete veces el Auditorio Nacional en México y han llenado, imagínense, sacan a la venta la Movistar Arena en Bogotá y no solamente lo venden en menos de 24 horas, sino que tienen otra fecha ahí mismo y acompañado de esto, Juanes dice, voy y los acompaño. ¿Qué significa para ustedes ser hoy estos grandes embajadores de la música colombiana? Yo creo que pasa una cosa y es que uno como colombiano hay un estigma internacional que todo el mundo que ha salido a lo mejor ha sentido alguna vez. A nosotros, por ejemplo, en una de nuestras primeras entrevistas por fuera, siempre salían los temas, pues los comunes, el chiste trillado sobre Pablo Escobar, etc. Como que era muy claro en su momento y a medida que ha ido pasando el tiempo se ha hecho muy, muy evidente cómo aquello que ha cambiado la cara del país ha sido la música, J Balvin, Maluma, ¿sabes? Incluso también el deporte, la gira, Juanes, Falcao, ¿sabes? Como que yo creo que al final, al final este cambio de imagen sí se ha dado por motivos culturales muy bonitos y poder aportar, así sea un granito de arena en eso, a nosotros nos llena de orgullo y poder cargar la bandera colombiana a todas partes a las que vamos, pues para nosotros es un honor. Bueno, Juan Pablo Isaza, para que no se quede ahí con la respuesta, le tengo esta pregunta. A ver, mándela. Muy sencillo, ¿qué queda de esa banda que nació con la intención de pasarla bueno, de cantar para los compañeros del colegio? ¿Qué queda en el alma de ustedes de esta banda? Yo creo que seguimos teniendo la misma pasión por la música, yo creo que nosotros nos metimos en esto... Ah, es duro. Nosotros nos metimos en esto, no porque quisiéramos ser famosos, no porque quisiéramos viajar, ni siquiera como que nos metimos en un principio porque nos encantaba tocar nuestros instrumentos y nos encantaba tocar juntos, y yo creo que lo más bonito y yo creo que lo que más nos impulsa a seguir es que eso se mantiene. ¿Esperaban ustedes, por ejemplo, tengo la lista aquí anotada porque es larguísima y se me puede olvidar, Paulina Rubio, Juanes, Aitana, Alejandro Fernández, Tini, Navales, Santiago Cruz, Andrés Cepeda, entre muchos otros, porque todos quieren con Morat. ¿Esperaban ustedes ese momento para la banda? Yo creo que siempre lo soñamos y siempre estuvieron las ganas, pero nunca nos imaginamos que fuera a pasar y mucho menos tan rápido como sentimos que ha pasado todo. Juan Pablo, ¿qué significó esa llamada en 2015? Paulina Rubio al teléfono, quiero a Morat. No, para nosotros fue una locura. Yo creo que todavía nos acordamos como si fuera ayer y fue muy emocionante porque en ese momento éramos una banda que únicamente tocaba en un bar en Bogotá de vez en cuando, cuando la dejaban además. Y cuando llegó esta que quería cantar en ese momento mi nuevo vicio con nosotros, pues yo creo que fue una emoción increíble porque en ese momento uno creo que no se le pasa otra cosa por la cabeza, uno no puede decir que no ante semejante propuesta para nosotros era una oportunidad increíble, la pasamos buenísimo y aprendimos un montón también y se nos abrieron un montón de puertos, entonces estamos muy agradecidos también con ella. Yo leí una descripción hermosísima sobre esta banda y es la siguiente, son almas viejas con gargantas y corazones jóvenes. Uy, ¿eso quién lo dijo? Es bueno. Yo lo leí por ahí, me pareció absolutamente acertado. ¿Y por qué armas viejas? Debe ser por el tipo de composiciones que ustedes tienen. Bueno. O por las letras. Nos falta saber. Porque no a todo el mundo se le ocurren frases como por ejemplo esta, te miro, me miras y el mundo no gira. ¿A quién se le ocurrió esto? Bueno, yo creo que esas son de las más. Estamos haciendo una canción que se llama Cuando una bebé y estamos jugando con estas pausas te miro, me miras. Y como que queríamos meter palabras ahí. Y no sé, como que nos pareció un juego bonito como siento que la canción, no sé, como que yo me imaginaba la verdad a gente cantándola con otra persona y como que se hicieran una mímica de mientras están bailando, no sé. Sí, yo creo que es como también un poco esta idea de cuando ves algo y que te quedas pasmado, ¿sabes? Como que es literalmente como el mundo no gira, como que todo se congela, que yo siento que también es como esta idea de ideas también que pasan las películas de amor y demás que se ven el uno del otro y todo eso. Oye, en la vida real nos pasa. A veces cuando nos estreamos con esa mirada que nos deja quietos, ¿qué hacemos? Esa frase, de hecho, es curiosa porque creo que la hicimos entre todos un poquito. Alguno aportaba el ritmo, después él te miro, me miras. Y me acuerdo que el mundo no gira, lo saqué de una cosa y es una referencia bonita y es, hay un vallenato que es obsesión. Y es que hiciera que la tierra girara al revés y como que eso ya un buen tiempo rondando creo que todas nuestras cabezas. Bueno, hablemos de las raíces musicales colombianas. ¿Qué han aportado a su carrera? Yo creo que nuestras canciones tienen mucho vallenato, ¿sabes? No sé, o sea, las canciones que sobre todo hacíamos antes, como canciones como Cuánto me duele y de las primeras yo siento que tienen muchas menos vidas de vallenato. ¿Y qué más? No sé. Yo creo que también, entre todo, tal vez por la cercanía, por ejemplo, músicos como Juanes al final y como Cepeda, yo creo que también han influido, por ejemplo, en el formato, como en el formato de banda y de que todos queramos tocar instrumentos y de que todos estamos buscando como que esto se mantenga porque al final pues es que ya no hay banda, ya la gente no toca instrumentos y pues eso a nosotros nos gusta mantenerlo, para nosotros es clave. Y yo creo que eso pues es que para nosotros los referentes de bandas al final también estaban acá, ¿sabes? Como Bacilos, por ejemplo, yo siento que ha sido una gran influencia también en nuestro sonido, en la forma en la que escribimos canciones también. Juanes, como te decía, él con su guitarra, toda esta vaina, lo primero el Shakira en su momento, yo creo que todo eso pues fueron los primeros discos que nosotros tuvimos, entonces todo eso yo creo que también es parte importante como de esa base musical. Cuando Juanes dice que ustedes son la nueva gran banda de Colombia y que tienen un futuro impresionante, ¿eso qué les dice a ustedes? Juanes dijo eso. Sí, lo dijo aquí en Noticias RCN. De verdad, para nosotros, o sea, tuvimos la oportunidad de cantar con él hace muy poco, lo estamos hablando ahorita. Así es. Y yo creo que es de esos momentos en los que no puedo creer que esté para donde está. Juanes ha sido nuestro ídolo de toda la vida, de los primeros discos que compramos fue un día normal de Juanes, o sea, yo creo que si hay una razón por la cual yo creo que muchos de nosotros empezamos a tocar guitarra fue porque veíamos a Juanes triunfando como colombianos y representando al país. Entonces, que esté diciendo este tipo de cosas, pues nos enorgullece un montón. Dos países además los han acogido con una fuerza impresionante, España y México. ¿Esto en algún momento ustedes lo vislumbraron o esto fue una sorpresa también para ustedes? Yo creo que la verdad fue una sorpresa impresionante. Es raro porque nuestra carrera en realidad empezó por España y después fue a México y como que poco a poco cogió fuerza en Colombia que a la larga es el sueño que siempre tuvimos, ¿no? Como que en Colombia la cosa funcionará pues como está funcionando ahorita, afortunadamente. Pero sin duda no lo esperábamos. De alguna manera es el sueño que uno siempre tiene, pero uno no se lo termina de creer. Muchachos, se está acabando este 2019. ¿Qué queda? Bueno, varias cosas, ¿no? Nos vamos ahorita a Los Ángeles a empezar a grabar lo que va a ser nuestro tercer disco. ¡Guau! Nos tiene muy emocionados. Y nos tiene muy emocionados el hecho de que acabamos de lanzar el segundo y tenemos ya mucha música en camino que no podemos esperar a lanzar, entonces estamos muy emocionados. Y lo otro que tenemos es una gira en España de más o menos un mes y medio. Y después volvemos a México y básicamente tocar. ¿Están a ese ritmo vertiginoso de la música componiendo todos los días? Casi todos los días. Impresionante. ¿Y qué sorpresas, por ejemplo, podemos ir revelando de lo que se espera, por lo menos en colaboraciones? En colaboraciones es complicado. No, hombre, bonita, bonita. Lo que pasa es que sí, no es sorpresa, no es tan chévere uno, pero además, más allá de eso, estamos hasta ahora empezando el tercer disco, ¿sabes? Como que todavía nos queda ver las canciones ya un poco más avanzadas, ver con quién funciona y demás. Me parece lo máximo. Bueno, ¿con quién soñarían cantar? Con Alejandro Sanz, por ejemplo. Maná. Maná. Pablo Alborán. Mucha gente. Carlos Vives. Carli. Vives. Sí, Vives. Carlos Vives. Un Shakirazo por ahí, veloz un día, chévere. Bueno, la convocatoria está abierta, no me queda sino agradecerle su compañía y bienvenido siempre a esta casa, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Y a ustedes a seguir celebrando. Mil gracias. Ustedes, por favor, sigan conectados con NTN24.